¡Ay! ¡Ahí están ya! ¡Vaya a abrir Rufy, ¿no? Ya están ellas aquí, Ricardo no se aparece. Creo que cantaste Victoria antes de tiempo, hermanita. Cállate. Te juro que si Ricardo nos planta, me va a oír. Dicímola, ahí viene. ¡Ay, qué bueno que llegaron! ¿Así? No podemos platicar ni tras llegar Ricardo, pero qué guapa. ¿No ha llegado? No, tiene una práctica en la universidad. Prometió estar con nosotras en la mesa, güey. Espero que no surja ningún contratiempo de última hora. ¿Y Rogelio? No va a bajar. Ay, ya lo conocen. Sigue con su mismo carácter, uraño. Ay, no cambia, queridita. Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, hay que entenderlo. No se resigna a su problema. Bueno, ¿y quiénes comerán con nosotros? Ricardo y Federico Robles. Nuestro administrador. Lo conocen ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Es un buen administrador. Sí, y muy competente y honrado. Lo que me hace falta. Bueno, si quieres, podría llevar también tus negocios. No es mala idea, Dulcina. Déjame pensarlo. Quizá no pueda con lo de ustedes y con lo mío. Son demasiadas cosas, ¿no creen? Bueno, habría que hablarlo con él. Te aviso si me decido. No te desesperes. Es muy temprano todavía. Es que va a llegar en fachas y mientras se baña y se cambia. Bueno, vamos a sentarnos a la mesa a las cuatro. Ay, no te preocupes por tonterías. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, licenciado. ¿Cuánto tiempo se va a ver? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Disculpenme, se me hizo un poquito tarde. No, Fede. No, licenciado Robles. Leonela y Vanessa acaban de llegar y todavía falta Ricardo. ¿Y vendrá? Bueno, nos lo prometió. Buenas tardes. ¿Vale?